¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Esto! ¡A la vuelta de tu cuerpo en tenemos. Nada puede ganar que se va a detener. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Dolante! ¡Esto! ¡A la vuelta de tu cuerpo en nuestro cuerpo! ¡Aca! 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 ¡Vamos... ¡Vamos... para arriba la luna acá esto oliva oliva la luna la luna la luna la luna vamos agarra la luna agarra la luna mamá Adriana hasta acá esto A ver esos aplausos para Salita de Cuatro Muy bien Salita de Cuatro ¡Eso! ¡Eso! ¡Que ahora se hacen una roma trastica para se hacen una roma trastica! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, acajalo! ¡Aquí, rápido! ¡Des, nueve, ocho, siete, seis, uno, cuatro, seis, dos, uno, ¡deboja! ¡Bienvenido! A ver los aplausos para Salita de 4 ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una, ¡vamos! 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 ¡A ver las pandas para despedir a esa linda de cuatro años! ¡Excelente, linda de cuatro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos a la señora Lore que ha trabajado con esta chica de cuatro años! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien, ¿y ahora? ¡Eso! ¡Los empezamos a disfrutar! ¡Lauti! 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 ¡Con aplausos a todos! ¡Despedimos a Sarita de 4 años! ¡Fuertes aplausos!